En el marco de la celebración del Día del Trabajo y cuando los discursos oficiales a nivel federal hablan de un repunte en la generación de empleos, cientos de personas en la ciudad de Tijuana continúan sin lograr integrarse al mercado formal. Son constructores, herreros, electricistas, especialistas en diversos oficios quienes aseguran que el sueldo que les ofrecen en constructoras establecidas o en maquiladoras es inferior a lo que ellos pueden obtener por su cuenta. Entonces, cobran 10 pesos, 12, 13, para que ganes 30 pesos y que te quieran pagar aquí. Y ves, no te pagan. Entonces, no se puede. Entonces, pero, pues, ¿qué vamos a hacer? No, nos pagan menos. Ya ahorita, pues, como le venía diciendo antes, había más. O sea, pagan mejor. Había mucho, o sea, pagaban mejor, la mano de obra la pagaban mejor. Ahora ya no, ahora están dando cualquier, como lo de casi lo de una fábrica, con construcción es lo mismo. Cada día son más quienes se encuentran en esta situación, por lo que es más dura la competencia. Quienes enfrentan la mayor desventaja son las personas de edad avanzada. Tienen gente nueva, según ellos. Entonces, no hay empleo, ya casi para nosotros batallamos. De 35 años para atrás. Los mayores ahorita ya casi realmente ya no los quieren ya levantar y son los que sufren más. Uno es joven, a lo mejor sí logra, llega. Por ejemplo, usted llega y necesita pintura, algo. A lo mejor sí agarra a una persona más joven, ¿verdad? Porque por tal de que no se lastimen a ellos o algo. Dicen ya no creer en los gobiernos, ya que en cada época electoral les han prometido mejores oportunidades y generación de empleo bien remunerado. Actualmente, dicen, apenas obtienen lo suficiente para poder alimentarse. Síntesis Tijuana, Jorge Nieto. Gracias. Gracias.